Música Sagar ke chowr kohin, waha pambar ke ko Sagar ke chowr kohin, waha pambar ke ko Chit jubanen, neer jahan badil jukke ghor Chit jubanen, neer jahan badil jukke ghor Mureyang naake, mureyang naake Dibu banen, taro ki mati ghani re Ao chere malo amore Kalpana ke pankh lega Kalpana ke pankh lega Niktur bada hai jagat, meri sapn karet chowr Niktur bada hai jagat, meri sapn karet chowr Mura jivan re, mura jivan re Munt bahe gata, waha wasa wadhi re Ao chale manwamure, dure kahi re Dure kahi re, haa haa, dure kahi re Ao chale manwamure Bramar karin gund naache Cari por chahan sundhe badil jubul O sandir sandir fille hu'un Acya ke nitya nauay kool ¡Sundar sundar, ¡khilé, ¡há, ¡sá, que me llena, ¡púl! ¡Moribagía, me, moribagía, me, rehusada, masat, ki, bahára, ¡poní, re! ¡Ao, chale, man, va, moré, ¡dúr, quehí, re! ¡Dúr, quehí, ha, ha, ¡dúr, quehí, re! ¡Ao, chale, man, va, moré! ¡Ao, chale, man, va, moré!